Un partido de semana, importante también, porque los puntos de mañana son muy importantes. Igualmente, cualquier partido importante, cualquier partido hay que ganar, pero bueno, especialmente ahora que se arrastran puntos para la segunda fase, al principio, y nada más, que es un partido muy complicado, bueno, los dos partidos que ven esta semana son dos partidos muy complicados y fuera además, y además porque tenemos un poquito de tiempo entre ellos para prepararlo, pero bueno, yo veo al equipo bien, veo al equipo con ganas y lo veo bien físicamente, la verdad. ¿Crees que se puede mantener el nivel de casa a la febrera de casa? ¿Es un poco también la expectativa de lo que estás, no? Bueno, a ver, siempre sumar fuera de casa es complicado, al fin y al cabo, con el handica en contra de que no juegas en casa, de que no tienes a tu gente siempre, pero yo considero que al nivel que está el equipo y al trabajo que llevamos, desde Mariano hasta los jugadores, yo creo que partido imposible no hay para nadie, entonces considero que el partido de mañana será complicado, pero no es posible, la verdad, y con el equipo como está, como te he dicho, no habrá ningún problema. Es un punto de inflexión también, ¿no? El demostrar que esos dos partidos de casa, frente a Teucro y Alcobendas, han dado un cambio al equipo, las buenas sensaciones frente a Disney, como decía también Andrés, representarlo afuera, y eso también nos puede dar un punto de inflexión en la comisión, en los aspectos ambientales que son tan importantes en estas bases definitivas de temporada, ¿no? Sí, obviamente, a ver, como tú dices, las victorias de Teucro y de Alcobendas aquí en casa, y la imagen que se dio contra, que al fin y al cabo ese partido de cine se decidió por pequeños detalles, al fin y al cabo, bajo los pocos disponibles que había para ese partido, es como, como tú has dicho, en plan, con trabajo y con la presidencia que estamos llevando, en plan, yo pienso que los partidos que nos quedan de aquí hasta la segunda fase, yo creo que se van a dar las mismas ganas, las mismas imágenes que se han dado estos tres últimos partidos de aquí en casa, que sí, como te has dicho antes, fuera de casa es complicado ganar, pero, pero vamos, que viendo el equipo como trabaja, no dudo, no dudo ni un minuto. El partido de mañana es muy igualado, ¿no? Si vosotros o que estáis en crecimiento respecto a hace un mes. Sí, efectivamente, creo que estamos igualados a puntos, no sé exactamente, no sé, bueno, no sé, sé que en la presidencia estamos igualados, obviamente somos otro equipo, en plan que, pues que no se empezó bien, pero bueno, poquito a poco han ido igualándose y sacando puntos importantes, y bueno, obviamente, los puntos de mañana son hiperimportantes, y hay que sacarlos, como sea. ¿Qué tal toda la estación, la categoría, ya poco a poco vas teniendo partidos, el otro día incluso te dio una responsabilidad de los pegantes, ¿no va a estar cuando, mañana, o sea que es como... Bueno, lo primero, obviamente el cambio de primera grafura a la plata se nota, tanto físicamente como en muchos otros aspectos, pero bueno, desde variarnos, desde los jugadores y todo, a mí me ha ayudado a que me intente acoplar lo más rápido posible, y bueno, poquito a poco, sí, el otro día se me dio la responsabilidad, y bueno, pues yo contento de que se me dé esa responsabilidad de por lo menos 7 metros, y bueno, mañana no está Pablo, mañana estamos Marco y yo solo, pero bueno, pues se intentará dar la cara como vamos intentando en estos partidos, y a muerte como he dicho antes. Es una razón de también sumarse los minutos al equipo, que hacía en la temporada, ¿todos tenéis que sumar? Claro, obviamente, si, como ya dije anteriormente, cuando llegamos al principio, los que llegamos ahora, llegamos para intentar echar una mano, echar un cable. Todo lo que salgamos nosotros, bueno, por lo menos yo, tengo que salir al 100% o los que salgamos tenemos que salir al 100% para aportar lo que estaban aportando los otros. En plan, como el otro día se dijo, en plan, bueno, lo hablamos entre nosotros, el partido anterior a, bueno, de Ciensema de la Escovenda, al fin y al cabo cuando se estuvo rotando tanto, es como decíamos, lo bueno es que todo el mundo sale con la intensidad y con las ganas, y entonces al fin y al cabo eso se nota, y por eso se pudo remontar como se remontó. Así que, pero miren.